Puedes hacerlo Edu, se te escucha con un flojito, tío Tengo que hacer algo Por mi abuelo Por mi abuelo Ganaré la partida Yo, 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 eso que es? Eso que es? Que pasa? Y yo? Que se escucha en tu casa? Dice, te escucho Como si estuviera En China Hay un punto tornado en tu casa, tío Tu donde estas? Que? En que si que estas? Donde estas en el mapa? Pues mira Te lo deje Para que cuando veas donde estas tu Te lo deje Ostias 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 Que? Ostias Código de loco Código de loco Ando te queremos saber Ostia Que quieres Que? 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 Coño Ok, mackay Tens Tens Escuchalo a tu peón de mierda ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Agua Ok, mate Supone que no te haría de botas en el juego pero es que escuchan Trabajo terminado Trabajo terminado Trabajo terminado Trabajo terminado Trabajo, carajo ¿Qué hace mirando a la puerta? Se me queda un hurco pillado Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué bonías quieres esta vez? ¿Trofos? ¿Trofos? ¿Sí? ¿Qué quieres? Dice el profesor o a ti No sé, ¿qué está haciendo? No sé, ¿qué está haciendo? ¿Sí? ¿Jefe? Contre aquel que está muerto Lo que cumplís tortugas muertas Entre el troll arranca cabezas Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Qué? Confeceremos ¿qué quiere decirlo? Que querer puedo hacer yo ¿Qué? ¿Quién es tu querer matarme? O, o, o A ver, según me ha encontrado tu base No sé hasta, no sé hasta qué voy a ir al profesor A el profesor A hijo de puta el profesor A el profesor A el profesor A tio lo que se me matara hijo de puta tío matan mi trust cierto chaval es que se puede hacer zoom tio ¿que? se puede hacer zoom si claro hay una boya Dabu a dicho Dabu ha dicho Dabu Ahora voy a quedar para limpiar solera. No puede ser, tío. Este juego es muy triste, tío. ¿Me necesitamos más granjas de cero? ¿Más granjas de cero? Sí. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Hm? ¿Tengo que hacer algo? ¿Hm? ¿Qué? Yo ocupado. Dejadme en paz. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Se ha puesto a reírle, tío. Me he quedado en el caso de la tío. Me he quedado en el caso de la tío. ¿Qué? El futuro es nuestro. ¿Qué coño puede pasar? Mis ojos están abiertos. Mis ojos están abiertos. ¡Como me culo, Jose! El destino se crea. ¡Eso es fácil! Trabajo terminado. Necesito... Te lo regalo. Te regalo a un hijo. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Tengo que hacer algo. ¡Hala! Y se va. No se va a hacer. ¡Hijo de puta! Me ha traído a la tortuga de mi base. Me hace fácil. Este juego... Es que como acaba de salir. No se, tío. Quiero ver. Deja a mi mujer. Y mi trabajo. Y venir a mi casa. Ok, Mckay. Ok, Mckay. Vuelvo a escuchar a Ok Mckay otra vez y le voy a escape, eh. Te lo juro. ¿Qué? Tú, droga como esta no va a encontrar. Tercero asalto. Mckay. One second, T-shirt. One second, T-shirt. ¿Qué te voy a dar? ¡Puénse con camiseta! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿Quién es ese, tío? ¿Y yo? Joder, tío. ¿Qué tú crees? Oye, ya está, no, Edu. Ya, yo creo que ya. Tírate ya, profesorado. Llevar a la naturaleza. ¿Cómo coño consigo más oro, tío? Tengo ganado. ¿Qué quieres? Ok, Mckay. Ok, Mckay. Tengo ganado. ¿Por qué tienen esa cara de sin normales los orcos peones? El futuro es nuestro. Ya vengo. ¡Ataque! El destino no se espera. ¡Venimos nada! ¿Y yo para allá? ¿Pero es que no puedo hacer nada, tío? ¿Cómo tiene ya todo eso? ¿Ves creer? Por supuesto. ¿Cómo coño se cura a la gente? Un juego tan jugado como este, tienes que saber jugarlo. Si no eres un puto de gracia. Me graza, por fútil. Me graza, por fútil. Me graza, por fútil. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Crees que eres tú o hacer yo? ¿Dónde tengo que tener yo? Yo no consigo dinero suficiente. Yo no consigo dinero suficiente. ¿Qué quieres de mi fantasia? ¿Dónde tengo que vivir yo? El destino se espera. ¡Ven! ¡Listo para la acción! ¡Sí! Ok, Mckeey. ¡Suscríbete al canal!